De esa tierra tan bendita, de esa tierra tan bendita, ay yo no me quiero ir, porque yo quiero a mi gente, y mi gente me quiere a mi, ay hombre, y que tierra bendita es San José del Playón. Con este canto a su tierra, Francisco agradece las oportunidades que le brinda. San José del Playón, una ubicación geográfica privilegiada, hicieron que este lugar fuera epicentro de decenas de ataques por grupos al margen de la ley, que se dedicaban al narcotráfico. San José del Playón era una comunidad con mucho miedo, que los padres de familia, las familias no dejaban que sus hijos, que sus familiares salieran, porque se temía a que pasara algo. El eco de los disparos ya nos retumba en los oídos de los habitantes de San José del Playón. Se levantan al ritmo de una buena cumbia y danzan con el sonar de sus tambores. La música, la danza, nos trajo amor y nos trajo más que todo la reconstrucción del tejido social. Ha sido una manera muy puntual de quitarle mucha gente a la guerra. La elección de estos jóvenes fue bailar bullerengues, disfrutar una puya y danzar un mapa libre. Ay hombre, y que tierra bendita. Haciéndole el quite al narcotráfico por medio del arte. Si el arte no hubiese llegado acá, yo creo que estuviéramos sumergidos en un dolor, en unas heridas que aún no se hubieran sanado. Estuviéramos sumergidos en una tristeza. Los gritos hoy son de canto. Este territorio que era blanco de guerra, hoy es un semillero de talento. Ah, 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 macaco mata el toro.